Hola que tal gente de youtube, yo soy Deadly Free y hoy vamos a hablar sobre Ero Manga Sensei No he leído el manga, pero aún así me animé a verlo y ya siendo el cuarto capítulo, sigo sin saber de qué se trata Lo primero que pensé cuando vi Ero Manga Sensei fue Winsest Pero el anime continúa y va dejando esta idea atrás, mostrando que la hermana Loli es una Shikikomori Son estos ninis japoneses super extremos que no salen de su cuarto ni para comer Ok, ok, entonces, el anime trata sobre lo difícil que es para el Oni-chan cuidar a su hermana Loli Pero espera que el anime continúa y muestran que el prota es un escritor un poquitín famoso de novela ligera Y su hermana Loli es una dibujante erótica muy famosa que trabaja bajo el seudónimo de Ero Manga Sensei Entonces, es el mundo de escritores de novela ligera y el prota y la hermana Loli buscan ser los más famosos de Japón Pero de pronto aparece una amiga Loli que quiere obligar a la hermana a ir a la escuela seduciendo a su Oni-chan Y una escritora rival Loli que gusta de tocar el piano desnuda y que busca competir con el prota para ver quién es el mejor escritor Y puede realizar una obra con Ero Manga Sensei Pero en este periodo comienza la rival a sentir algo por el prota Y ambas Loli saben que el Oni-chan siente algo por su hermana y lo obligan de diferentes maneras a que exprese lo que siente por ella O sea, de repente se hizo un arem no explícito de Lolis que buscan ayudar al prota a que exprese sus sentimientos No es clara la trama del anime, o sea, literalmente no sé de qué se trata No me da un motivo para seguir viéndolo Por ejemplo, con Toradora el objetivo es que los protagonistas se enamoren Con Fullmetal Alchemist el objetivo es que los hermanos Elric recuperen sus cuerpos Pero con Ero Manga Sensei el objetivo es que los hermanos florezca su amor entre ellos O que el Oni-chan se vuelva el mejor escritor de novelas ligeras de todo Japón El anime en general se siente como un bote a la deriva O sea, va en una dirección de repente y de repente va en otra dirección Y los episodios no me generan pues ni expectativa ni interés El humor también se siente un poco forzado Por ejemplo, que la amiga Loli se busca al Oni-chan O que este vea desnuda a la rival O todas las veces que la hermana Loli le da cachetadas a su hermano Porque piensa que es un pervertido Suena como una escena, como la típica escena erótico graciosa de los animes Y es humor garantizado Pero aquí no termina por dar gracia De hecho es como una escena más y ya, o sea, no es trascendente Y todo esto es porque el anime no logra generar esa empatía en el espectador Y por consecuencia no hay ese vínculo O no existe ese vínculo que hace que te preocupes por los personajes y por sus historias Por lo que ver o no el siguiente episodio da absolutamente lo mismo A menos que en los capítulos que quedan Ero Manga Sensei logre juntar todos estos elementos que parecen muy dispersos Y muestra una trama un poco más clara Yo creo que va a ser un anime que se olvide rápidamente Dejenme acá abajo en la caja de comentarios Que es lo que piensan ustedes sobre Ero Manga Sensei O háganmelo saber por Twitter Si todavía no me stalken por Twitter Aquí se los dejo Si el video les gustó denle like, suscríbanse Do it! Y compártanlo con todos sus amigos Y ya, esto es todo mi parte y nos vemos en otro video Bye!